En 1840, William Henry Fox Talbot desarrolla el sistema negativo positivo en otro procedimiento llamado CALOT. Consistía en obtener un negativo de papel que luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel. Así es, Caro. El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Supuso el invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos o lo que comúnmente llamamos copias o impresos de una misma fotografía. No cabe duda que la fotografía en su mayoría ha aportado mucho a la historia y sus beneficios. Así aportamos también una sección más llena de cultura, de energía, expresión cívica y gallardía. Vayamos a disfrutar en nuestra sección pasillo cultural con Denise Villarreal de una de las bandas más distinguidas de nuestro estado, la Banda del Tecnológico de Durango, quien recientemente se hizo presente en los festejos de 65 años de fundación de nuestro querido Tecnológico. ¡Adelante! El imponente redoble del tambor prepara el espíritu cívico, la gallardía del fervor patrio en el grito de firmes de una sola trompeta que a movimientos rítmicos obedece el contingente. La Banda de Guerra es signo de disciplina, que se traduce en horas y horas de entrenamiento. Muchas bajo el sol y después de lucir con orgullo, el acalorado uniforme queda muestra aún más de una disciplina que imprime carácter. El llamado Grupo Cívico del Instituto Tecnológico de Durango, integrado por la gloriosa Banda de Guerra Escolta y Guión, ha estado presente a lo largo de los recientes 65 años de fundación de esta casa de estudios. Solo en este año, la escolta y guión fueron seleccionados en el XIX Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escolta de los Institutos Tecnológicos, realizados en La Laguna. Además, eligió al sargento de la Banda de Guerra del Tecnológico de Durango como comandante de las cornetas de órdenes de los 63 institutos participantes. Una distinción única para nuestro estado, demostrando que la marcialidad y la gallardía son fruto del esfuerzo constante, del intenso carácter cívico transmitido por una entrenadora a su tropa. Como sabemos, las bandas de guerra son una muestra traída de Francia, en el tiempo del Porfiriato, y aunque han evolucionado, se sabe que debe de estar representada por un número grande de participantes liderados por sargentos y titulares. El Instituto Tecnológico de Durango goza de aprobar en todo su grupo cívico los elementos indispensables que lo califican como una de las mejores bandas de la República. Entre ellos, la revista, donde muestra la uniformidad de los instrumentos, cortes de cabello en hombres, peinado en las mujeres, así como en la presentación de instrumentos afinados y uniformes limpios, planchados e impecables. Otra revisión es el orden cerrado, donde califica la realización de distintos movimientos como firmes o descanso, posiciones empleadas en toda banda. Como muestra imponente, la Banda del Tecnológico de Durango está aprobada en las marchas y toques reglamentarios, además de contar con las muestras de la llamada marcha libre, que son creaciones inéditas, con una ingeniosa mezcla de marchas o hasta canciones populares. Esta es una banda reglamentaria de 26 elementos, que se complementa con las escoltas, conformando así un equipo de 38 elementos en total. Desde 1994 participan en los eventos nacionales de Banda de Guerra, donde se realiza el encuentro con aproximadamente 90 tecnológicos. Desde esa fecha, Durango ha sido representado en 19 estados del país. Más de 300 personas han integrado la Banda de Guerra del Instituto Tecnológico de Durango, la cual ha participado en eventos realizados en Aguascalientes, Tepic, Hermosillo, Mochis, Guanajuato, Reynosa, Celaya, Minatitlán, Chiapas, el Distrito Federal, Zacatecas, San Luis Potosí y Torreón, así como en el extranjero en ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Para los integrantes del Instituto Tecnológico de Durango, la Banda de Guerra es signo de gallardía, disciplina, carácter, amor a la patria. En una frase, el orgullo guinda. ¡Gracias!